El área de comunicación para segunda de secundaria. Pero si alguien más quiere acompañarte o está interesado en aprender un poquito más, puede sumarse. Disculpen que me hayan encontrado comiendo esta rica ensalada de frutas, pero estas frutas son un regalo especial de Camila, un adolescente de segundo grado. Camila no solo me compartió estas frutas, sino también aprovechó en reflexionar conmigo sobre los últimos programas, en los que hemos estado hablando bastante sobre el cuidado del ambiente. ¿Cómo es que nuestras acciones influyen en él y qué podemos hacer para cuidar nuestro entorno proponiendo acciones en el hogar para impactar positivamente en el ambiente? Nuestro último gran reto fue hacer un plan de mejora para tener un hogar ecoeficiente con acciones concretas para proponer en nuestros hogares. A partir de esto, Camila me hizo notar algo sumamente importante. Camila me propuso que, así como hicimos un plan de mejora para tener un hogar ecoeficiente, podemos plantear una propuesta más grande que tome en cuenta todo el país y que nos permita cuidar a todos los seres que habitan en él, además de nuestros alimentos, como estas ricas frutas, o la variedad de tubérculos, hortalizas, verduras y en general, todo nuestro país. Es decir, preocuparnos más por la biodiversidad que caracteriza a nuestro país. Y sí, tienes razón. Pues si bien hemos aprendido sobre nuestro entorno, ¿qué hay más allá de eso? ¿Por qué no podemos preocuparnos también por cuidar otros aspectos más globales de nuestro país y su diversidad y riqueza, por ejemplo? Y es que, como mencionó Camila, pareciera como si tuviéramos que convencer a las personas de no contaminar, de cuidar nuestro país y no entendemos que es el lugar donde vivimos y que la gran tarea de todas y todos es cuidarla como nuestra casa. Para acompañar a Camila en este gran reto que nos ha propuesto, responderemos a la pregunta, ¿Por qué es importante conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? Y para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a necesitar de la profesora. Pero antes de empezar, no se olviden de tener lápiz y papel a la mano y también un espacio de trabajo ordenado. Démosle la bienvenida a la profesora. ¡Felicitas! Miluska, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas y chicos en sus casas? Estamos muy bien, profesora. Me alegra mucho saber eso. Veo que estaban hablando sobre la biodiversidad en el Perú. Es un tema muy importante. Sí, estábamos pensando en razones que nos permitan dar respuesta a la pregunta planteada. Queremos convencer a todas las personas que podamos sobre la importancia de conservar y promover nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia. Sobre todo, pensando en la situación que estamos viviendo. Ya sé exactamente qué clase de texto podemos hacer para lograr ese propósito. ¿En serio? ¿Cuál? Un texto argumentativo. Me parece que no hemos hecho ninguno hasta ahora, así que sería buena ocasión para aprender a hacerlos. Si nuestro propósito es persuadir y tratar de convencerte de nuestra postura, y para ello debemos dar razones. Entonces, un texto argumentativo es justo lo que necesitamos. ¡Qué bien! Pero, ¿por qué un texto argumentativo? Te puedo dar tres razones. En primer lugar, dentro de un texto argumentativo hay una idea que se defiende. En segundo lugar, esta idea que estás tratando de defender se sustenta con razones sólidas. ¿Esos serían los argumentos? En efecto, de ahí viene el nombre en sí. El último punto es que sobre la base de todo el texto llegamos a elaborar conclusiones que reforzan nuestra tesis principal. Entonces, ¿es como un texto que tiene como propósito convencer o persuadir a las personas? Así es. Entonces, si considero lo que reflexionamos con Camila sobre la importancia de conservar y promover la biodiversidad y señalo razones como nuestra salud, supervivencia y alimentación como factores, ¿sería suficiente? Es un buen punto de partida, Miluska. Esas son tres razones importantes, pero debes sustentarlas con información, hechos y datos y explicarlo, confrontarlo con información que te permita defender tu tesis original. ¿Y eso es construir los argumentos? Ahora veamos el camino que vamos a recorrer en estas dos semanas para lograr este propósito. En esta semana, en este programa, vamos a leer y reflexionar sobre la biodiversidad en el Perú. Y en el siguiente programa, vamos a leer y reflexionar sobre por qué es importante cuidarla y promoverla. La próxima semana, vamos a planificar y redactar nuestro texto argumentativo y finalmente vamos a revisarlo para escribir nuestra versión final y luego publicarlo. ¡Genial! Me queda muy claro el camino que recorreremos esta semana. ¿Y cómo será nuestro texto argumentativo? Buena pregunta. Como en la escritura de todos nuestros textos, siempre nos planteamos algunos criterios o características que debemos tener en cuenta para cumplir su propósito. Aquí les presento estos criterios. Estos son todos los criterios que podemos revisar para saber si nuestro texto está cumpliendo con su propósito. Los tengo aquí en la lista de cotejo. Estamos bien preparadas. Por ejemplo, debo revisar si mi postura es clara frente al problema planteado. Si mis argumentos son claros, sólidos, tienen validez y permiten sustentar mi postura con información desde los diversos campos y ciencias. Si las ideas de mi texto son claras, coherentes y cohesionadas y no tienen vacíos de información. Si mi texto responde a la estructura de un texto argumentativo, tesis, argumentos, conclusión, si uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales y un vocabulario variado y finalmente, si mi texto cumple el propósito planteado y responde al destinatario. Registro y a las características del texto argumentativo. Vamos a tener en cuenta nuestros criterios en todos los programas para poder escribir nuestro texto argumentativo. Ahora que tenemos esto listo, podemos empezar a conocer más sobre nuestro tema de hoy, la biodiversidad en el Perú. Estamos listos, profesora. Justo me acaban de llegar algunos mensajes de voz de dos estudiantes y me dicen que nos quieren compartir cómo ven la biodiversidad en su alrededor, en su vida diaria. ¿Quieren oírnos para empezar? Creo que sería un excelente inicio, Miluska. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien, el primer mensaje que recibí vino de parte de David, desde la ciudad de Arequipa. Escuchemos. Miluska, qué interesante que me preguntes algo como eso. En mi comunidad, la mayoría de las personas se dedican a la agricultura, así que trabajamos cultivando alimentos como papas, camotes y quinoa, entre otros. Veo la biodiversidad en todas las variedades de productos que podemos encontrar en la tierra y probablemente en el mar también. Por ejemplo, las papas que cultivamos pueden ser blancas, amarillas, rosadas o hasta moradas de vez en cuando. Hay mucha variedad. Es un punto de vista muy importante. ¿Qué dice el otro mensaje? A ver, este viene de parte de Melanie, desde Piura. Hola, Miluska. Veo la diversidad que tenemos no solo en animales y plantas, sino también en lugares y paisajes. Un tiempo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a Ayacucho por un fin de semana y me di cuenta de lo distinto que era al lugar donde vivo y cómo es que en cada espacio de nuestro país es tan distinto. Tiene distintos paisajes, crece productos diferentes y lo habitan animales diversos. Esta última reflexión de Melanie es muy buena, Miluska. Como bien menciona, la biodiversidad es todo, desde la flora, fauna, hasta espacios y ecosistemas distintos. Sí, como nos mencionan las chicas y chicos, la biodiversidad está en todo nuestro alrededor y nuestro país es muy afortunado por ello. Y les contaré dos datos interesantes que he ido investigando. Primero, lo realmente rico que es el Perú al estar dentro de los 17 países megadiversos en todo el mundo. Y no segundo, la biodiversidad se refiere no solo a los productos que podemos obtener, sino también a los climas, ecosistemas y hasta culturas y comunidades originarias que tenemos. Te sumo una tercera idea. Si bien somos únicos por esta megadiversidad, también tenemos una responsabilidad enorme en cuidarla y protegerla. Así es. Así como debemos sentirnos orgullosos, también debemos comprender que debemos cuidar de nuestra biodiversidad para que no esté en riesgo. Exactamente. Además, con el último texto que hicimos sobre los hogares y coeficientes, nos dimos cuenta de que toda acción es importante y ahora buscamos que nuestro impacto debe ser mayor que antes. Ahora estamos listos para poner en marcha nuestro propósito de hoy, de leer y reflexionar en torno a la biodiversidad en el Perú. De acuerdo, profesora Felicitas. ¡Empecemos! Al realizar el proceso de inspección previo a la lectura, ¿qué puede decirme de este texto, Miluska? ¿Te llama la atención el título? ¿La estructura? El título dice Perú, país megadiverso. Así que probablemente vamos a comprender qué significa exactamente esa megadiversidad. Y tiene tres subtítulos que creo que explican de manera más detallada en qué consiste nuestra megadiversidad y qué pasaría si la perdemos. Suena bastante interesante, profesora. Ya quiero empezar a leerlo. Muy bien, Miluska. Comencemos entonces. Perú, país megadiverso. El Perú concentra en su territorio un gran patrimonio natural y una riqueza biológica reconocida, pero cuyas dimensiones reales hasta el momento aún no han sido determinadas. Según información aportada por la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú, nuestro país concentra 84 zonas de vida natural y 11 ecoregiones naturales. El Perú es uno de los 17 países megadiversos, los que en conjunto albergan el 70% de la diversidad biológica del mundo. Veamos algunos datos importantes. De acuerdo, Miluska. ¿Cuál fue la idea más importante en este primer párrafo? Creo que la mención de que el Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo y que tiene 84 zonas de vida natural y 11 ecoregiones naturales. ¿Y por qué crees que es importante? Bueno, profesora Felicitas, esta información sustenta que tenemos una inmensa biodiversidad. Si conocemos realmente toda la riqueza que tenemos, nuestras ganas de preservarla serían más grandes. Buen punto, Miluska. ¿Y cómo crees que podríamos evidenciar esta megadiversidad en el día a día? Solamente con mirar por la ventana de nuestras casas podemos apreciarla. Podríamos ver montañas a nuestro alrededor, árboles, pampas. Todo eso es parte de la megadiversidad del país, ¿no? Y ni qué decir de lo que podemos ver cuando salimos de las ciudades y nos acercamos a la naturaleza. Así es, Miluska. Vamos con la siguiente parte del texto. ¿Te parece? Por supuesto. Flora y fauna. En cuanto a la biodiversidad de flora, registra aproximadamente 25.000 especies, 10% del total mundial, de las cuales un 30% son endémicas. Tenemos el quinto lugar en el mundo en diversidad de mamíferos y reptiles, con 515 y 418 especies respectivamente. Ocupamos el segundo lugar en diversidad de aves, con más de 1.800 especies. Y el segundo lugar en variedad de peces, 1.141 especies continentales y 1.090 especies marinas. Bosques tropicales. En cuanto a los bosques tropicales, el Perú cuenta con 66 millones de hectáreas de bosques tropicales, que representan un pulmón gigante para el planeta. Es el cuarto país en el mundo con mayor presencia de bosques tropicales. Además, es el segundo país con mayor extensión de bosques amazónicos. Bien, Miluska. Ahora has leído algunos datos precisos sobre la flora, fauna y bosques tropicales que tenemos en nuestro país. ¿Qué podrías inferir de esta información? Que el autor quiere dejar en claro que la biodiversidad no solo se centra en variedades de una especie única, sino que en realidad trata muchos aspectos como la flora, fauna terrestre y marina, y hasta lugares geográficos y climáticos, como los bosques tropicales, el espacio natural donde existen muchas de estas especies. Sí, estás en lo cierto. ¿Y cuál sería el propósito del autor al dar esta información? Probablemente evidenciar una vez más la megadiversidad peruana, esta vez con cifras más específicas. Eso último será bastante útil para hacer que nuestra argumentación sea concreta y pueda ser corroborada. Efectivamente, Miluska. Ya estamos cerca de terminar con el análisis de este texto. Vayamos a la última parte. Está bien, profesora Felicitas. Aquí dice, pérdida de la biodiversidad en el país. Las actividades humanas como la ganadería extensiva, la agricultura en suelos inadecuados, la minería ilegal, la pesca predatoria, etc. alteran el equilibrio natural de los ecosistemas, lo que produce modificaciones dramáticas de la composición de los mismos, así como de las relaciones entre especies e individuos. Los principales impactos causados por estas actividades están representados por las altas tasas de deforestación, la disminución del potencial pesquero, la contaminación de los recursos hídricos, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los cursos de agua, la aparición de enfermedades, etc. Bueno, Miluska, ¿pone la idea clave en este párrafo final? Lo más importante que se menciona es que hay muchas actividades humanas que representan un riesgo para la biodiversidad, lo que traería muchas consecuencias negativas para todos. Y es por ello la importancia de conocer esa diversidad y cuidarla. Así es, Miluska. Como hemos visto, este texto nos ha dado un primer panorama respecto a la biodiversidad en nuestro país. Ahora comprendemos que el Perú es un país mega diverso. Sabemos algunas cifras específicas de lo rica que es esta diversidad y también conocemos información valiosa sobre la necesidad de comprender cómo la actividad humana puede afectar nuestra biodiversidad. Y justamente a raíz de esta información, preguntémonos entonces, ¿por qué es importante la biodiversidad? Esta es parte de la pregunta que responderemos en nuestro texto argumentativo. Para ello he traído dos textos que nos ayudarán a reflexionar sobre ello. Prestemos atención a las razones o argumentos que explican la importancia de conservar y promover la biodiversidad. ¡Manos a la obra, profesora Felicitas! Pero antes, debemos ir a una pausa para reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. ¡Ya volvemos! ...comprender por qué es importante la biodiversidad. Así podremos ir identificando ideas claves que nos ayudarán a construir argumentos sólidos. ¡Profesora, ya podemos continuar! ¡Estupendo! Veamos, al igual que con el primer texto, realicemos una inspección rápida. ¿Qué entendemos por biodiversidad? Por el título y los subtítulos que hay en el texto, puedo ver que el tema principal es qué es la biodiversidad y cómo es que aparece dentro de nuestra vida cotidiana. ¡Correcto! Ahora que reconocemos esto, podemos leer todo el texto. Chicas y chicos, no se olviden de identificar y anotar ideas que consideren claves para elaborar nuestro texto argumentativo después. Dice, ...comprender todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas plantas y animales. La diversidad biológica es más que observar a los animales o plantas. La biodiversidad está en nuestra vida diaria. Está en nuestra cocina a través de la kiwicha, el tarwi, la quinoa y también se encuentra representada a través del agua y manto o el kamukamo, producto considerado estrella en el Japón y que es usado como energizante. Muy bien, Miluska. ¿Cuál es la idea clave del texto? Creo que es mucho más explícito en este caso. Profesora, la idea clave del texto es que la biodiversidad es la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluyendo ecosistemas y los complejos ecológicos de los que forman parte. Creo que esta definición clara del tema será muy buena para la redacción de nuestro texto argumentativo. Buen trabajo, Miluska. ¿Y sobre el segundo párrafo? Básicamente, dice que la importancia de la biodiversidad está en el hecho de que está presente en todas partes, como la tierra, el agua y nuestra vida diaria. Esta es una de las razones que debo enfatizar bastante en mis argumentos cuando empiece con el texto. Exacto. Ahora pregunto, ¿qué relación tenemos nosotros con la biodiversidad? Creo que nuestra relación está en el hecho de que nosotros también somos parte de la biodiversidad y es necesaria para nuestra vida. Nuestro hogar, alimentos, sustentos y nuestra posibilidad de vivir depende de ella. Por eso, deberíamos cuidarla. Si somos capaces de aprovechar la biodiversidad sin abusar de ella o explotarla, todos salimos ganando. Esa es una gran reflexión, Miluska. Por ello, tengo un último texto que va a ayudarnos a terminar de comprender un poco más la importancia de la biodiversidad. ¡Genial! Vamos a ver qué ideas podemos sacar de aquí. Solo con inspeccionar el texto un poco, veo que también abordará cómo es que la biodiversidad está relacionada al desarrollo de un país. Con esto, ya estaríamos mucho más cerca de los argumentos que podríamos usar para sustentar la importancia de conservar y promover la biodiversidad de nuestro país y del planeta Tierra en general. Recuerden que ya hablamos de este tema desde propuestas y acciones en familia para tener hogares, familias e ecoeficientes. Ahora, queremos ponerlo en el contexto macro. El de la sociedad, el país y el mundo. ¡Fantástico, Miluska! Empecemos leyendo el primer párrafo, entonces. Importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es importante para la salud de las personas, ya que produce bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades de aire y agua, limpias, alimentos, medicamentos, ropa, materiales de construcción y protección. Uno de los servicios más destacables de la biodiversidad es el aporte de alimentos para las poblaciones rurales y urbanas. Es una de las fuentes primordiales de la seguridad alimenticia. Nuestros alimentos provienen de plantas y animales domesticados y de la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Es importante mencionar también que las plantas domésticas o nativas como la papa, el maíz, el tomate, etcétera, son recursos genéticos que tienen valor económico y significan beneficios para los países que los usan. Para mejorar variedades cultivadas y, en muchos casos, patentar nuevas variedades. De acuerdo, Miluska. Al igual que con el resto de textos que hemos leído hasta el momento, dime, ¿cuál es la idea central? ¿Qué crees que te ayudaría a plantear tus argumentos? En este caso, creo que hay muchos argumentos o razones que nos ayudan a sustentar la conservación y promoción de la biodiversidad, profesora Felicitas. La salud, alimentación, medicamentos, ropa, materiales, todo lo que tenemos, usamos y necesitamos, existe gracias a la biodiversidad. Esto me puede ayudar a ir pensando en uno de los criterios de la lista de cotejo en que deberíamos plantear argumentos desde los distintos campos y ciencias. Tomaré nota de ello para cuando tenga que escribir. ¿Y por qué crees que el autor menciona que la biodiversidad es una de las fuentes más importantes para la seguridad alimentaria? Yo diría que es para reflexionar sobre el acceso a diversos alimentos que tenemos, profesora. Si seguimos poniendo en riesgo la biodiversidad y no la cuidamos, estaríamos arriesgando nuestra propia alimentación con ello. Es una forma de que las personas comprendan de manera más efectiva lo realmente importante que es la biodiversidad dentro de nuestras vidas. Excelente trabajo, Miluska. Es importante que analicemos la intención del autor a través de cada idea que menciona. Veamos cómo es que se ha respaldado con datos concretos. Vamos con la segunda parte del texto. ¿Te parece? Biodiversidad y desarrollo. La economía nacional depende de cerca del 60% de la biodiversidad, tanto en lo referente a la producción agrícola, pesquera, ganadera y forestal, como en lo industrial. La biodiversidad es una fuente importante de productos para el autoabastecimiento de las poblaciones locales. Por ejemplo, en la sierra, los camélidos domésticos, llama y alpaca, constituyen una fuente muy importante de abastecimiento de proteínas para las comunidades altoandinas. ¡Vaya, profesora! ¡60% es bastante! Así es, Miluska. Ese es un dato que podrías utilizar en tu texto argumentativo. Y la segunda noción clave es que la biodiversidad es una fuente importante de productos para el autoabastecimiento de las poblaciones locales. ¿Autoabastecimiento? Sí. Significa que uno mismo es capaz de proveerse de alimentos, ya sea con cultivos o crianza de animales. Tiene razón. Es importante porque si la biodiversidad se pone en riesgo, también la alimentación o desarrollo económico de todas las poblaciones locales, eso solo al inicio, ya que después se verá afectado todo el país. Porque son los ganaderos o agricultores los que proveen gran parte del alimento de nuestro país. Efectivamente. Me parece que con este texto tenemos un poco más claro que el mantenimiento y protección de la biodiversidad es importante y fundamental para muchos campos diferentes, como el económico, la salud y la alimentación de las personas. Y en general también hemos visto la definición de biodiversidad, su importancia y el impacto en el desarrollo del país. Creo que con lo que hemos aprendido hoy podemos empezar a pensar cómo responder a la pregunta inicial de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Por qué es importante cuidar y preservar nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? Así es, Miluska. ¿Qué ideas a partir de lo visto hasta el momento tienes por ahora para responder a esa pregunta? Estaba pensando que la biodiversidad es importante porque se trata de todos los organismos vivos y los ecosistemas donde se encuentra. Además, en nuestro país dependemos de esa biodiversidad para mantener nuestra economía, salud y alimentación para nuestra vida en general. Es un buen inicio, Miluska. Gran trabajo el día de hoy. Antes de terminar el programa, tenemos un par de preguntas de las chicas y chicos. Vamos con la primera pregunta. Hola, Miluska. Hola, profesora Felicita. Mi duda es la siguiente. ¿De qué manera informarnos a través de la comprensión y análisis del texto? ¿Nos ayuda a construir nuestra opinión sobre el tema? Bueno, Teresa, como verás al informarnos, leer y comprender un texto, realizamos varios procesos. Identificamos información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos como las ideas que identificamos en cada párrafo o cuando inferimos información y luego la sintetizamos. Este proceso de comprensión y análisis nos ayuda primero a identificar las ideas claves. Y sobre la base de esas ideas podemos construir nuestra propia postura respecto al tema. Si no tenemos en cuenta la importancia de leer como un paso previo y fundamental para empezar a escribir, es difícil que podamos opinar al respecto. Pues lo que digamos no estaría respaldado en argumentos o datos concretos. Por eso debemos tener en cuenta que cada vez que queramos escribir, es importante comprender la información sobre la cual desarrollaremos el texto. Espero que esto resuelva tu duda. Y nuestra última pregunta viene de parte de Martín, desde la ciudad de Moquegua. Hola a todos. Gracias por tener en cuenta mi pregunta. ¿Por qué es importante identificar el propósito y la postura del autor? Estupenda pregunta Martín. Lo cierto es que identificar el propósito del texto y la postura del autor es importante. ¿Por qué es parte de nuestro proceso de comprensión del sentido global del texto? Al entender la postura del autor, estamos haciendo un proceso de comprensión muy importante porque no solo decodificamos la información explícita que se nos brinda, sino que a partir de ella generamos conclusiones e inferencias respecto a lo que el autor piensa del tema. También es posible que no estemos en total acuerdo con las opiniones expresadas por el autor. Eso está bien, pero sí es importante que nuestra opinión se sustente en argumentos. Esto es necesario identificarlo en las lecturas que realizamos, porque cuando nos toca asumir el rol de escritores y escritoras, nosotros también debemos plasmar nuestra postura y respaldarla con información concreta. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este aprendizaje el día de hoy. Creo que hemos avanzado bastante, Miluska. Gracias a ustedes por estar atentos. Antes de despedirme, quiero recordarles a las y los adolescentes que sigan manteniendo este importante ritmo y compromiso que han demostrado hasta ahora. El Perú está aprendiendo mucho de ustedes también a seguir estudiando, pues es su derecho. No permitan que nadie limite sus aspiraciones. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por ese mensaje, profesora Felicitas. Gracias. Bueno, chicas y chicos, el día de hoy hemos descubierto un poco más acerca de lo importante que es la biodiversidad para todos. Esto, claro, con el objetivo de hacer un texto argumentativo que nos permita explicar este descubrimiento. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Antes de terminar, quiero dejarles el reto del día de hoy. En casa, reflexionen de manera personal y con sus familiares y respondan a esta pregunta. ¿En el lugar donde vivimos hay biodiversidad a nuestro alrededor? ¿Por qué es importante preservarla? Y ahora sí, luego de presentarles el reto... ¡Ay, verdad! ¡Casi me olvido, chicas y chicos de segundo de secundaria! Recuerden que aquí en Aprendo en Casa queremos estar más comunicados con todos ustedes para recibir todas sus consultas, opiniones o sugerencias, como dudas sobre la sesión del día de hoy o cómo les fue en los retos que hemos estado dejándoles hasta ahora, también podrían participar en el programa. Si cualquiera de esas opciones te interesa, por favor, escríbanos al siguiente correo electrónico. Segundo, arroba minedu.gob.p